Para nadie es un secreto la gran cantidad de robos y atracos cometidos en motocicletas por parte de delincuentes en los diferentes municipios, sectores y calles de la República Dominicana. Las motocicletas han sido las protagonistas de los hechos violentos debido a que la mayoría de estas no están regularizadas ni identificadas. Es por eso que el empresario Daniel Díaz ha diseñado un proyecto con el fin de su regularización total. Organizar las motocicletas, primero desde su importación porque se importan piezas o vienen picados, cortados y luego lo ensamblan aquí y luego esa motocicleta no tiene documentos. Cuando se controle la importación que es que el importador a la hora de traer la motocicleta sea registrada en aduana con una prematrícula o pretítulo. Entonces en aduana se queda con una copia, una el dueño, es decir el importador y otra es el departamento que va a dirigir las motocicletas. Daniel explica que su proyecto consiste en clasificar a las motocicletas según su uso. Las motocicletas deben ser clasificadas en tres partes, laboral y una que es la privada. Primero es, aquí tenemos esta motocicleta así de este color, mirala ahí. Esta motocicleta debe ser la para uso del concho. Y esta que está aquí es para mensajería, para los mensajeros. Esta que está aquí es de delivery. Entonces las motocicletas para uso privado pueden ser de cualquier color excepto lo ya diseñado para esas tres secciones o esas tres clasificaciones que ya le dije. Este proyecto ha sido presentado en las diferentes instituciones del estado, pero según Díaz al parecer no ha sido de importancia. O no hay voluntad, o no hay capacidad, pero si no hay voluntad yo no tengo cómo hacerlo porque yo no puedo hacer lo que quieran. Pero si es capacidad que falta, aquí yo tengo el proyecto y pueden ir conmigo donde quieran. Asimismo busca que las autoridades identifiquen a los motoristas y de esta manera combatir la delincuencia que tanto afecta el país en estos días. Jesús Uribe Objetivo 5